... Buenos días, buenos días a todos. Primero quería aprovechar a felicitar a mis colegas Esteban Barreiro y Mario Taglioretti por la excelente presentación que acaban de hacer, que bastante me complica en la vida todo el año, con sus buenos trabajos como competidores, pero son buenos amigos también. Vamos a dar comienzo ahora el ciclo innovación en canales y comunicaciones. Estamos viviendo una verdadera revolución en comunicaciones. Nunca tanta gente vivió en este planeta, 7.000 millones de personas. Nunca hubo tantos sistemas de comunicación. Las aplicaciones para tabletas y celulares se cuentan en cientos de miles. Nunca tanta gente y empresas le quisieron vender tantos productos a tanta gente a través de tantos medios. Nunca estudiamos tantos libros y revistas y diarios para leer, tantos programas para ver o tanta música y noticias para escuchar. En poco tiempo estaremos hablando más y más de Big Data, lo que nos hará migrar desde la intuición a la estadística y cambiando así otra vez más nuestro sistema de trabajo. En este contexto de innovación, como decía Steve Jobs, la innovación es lo que distingue a las empresas líderes del resto. Ahora hay algunos valores que siguen perpetuos. El día sigue teniendo 24 horas, por lo cual el desafío de la comunicación será cada vez mayor y tendremos que ser más relevantes. Por lo tanto, este es un gran momento para escuchar a Carolina Ashwager y su conferencia Nuevos territorios de comunicación, la relevancia como estrategia competitiva. Se nos viene una gran pero gran conferencia, les puedo asegurar. Carolina es especialista en construcción de marcas y comportamiento consumidor, es directora de ejecutiva de Almagranz, empresa chilena, empresa de consultoría y desarrollo de marcas, directora de posgrado de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Desarrollo de Chile, fue directora de Planning y Research en Latinoamérica y directora de The Lab en Yanan Rubican, así fue donde la conocí muchos años y vi y quedé enamorado de sus presentaciones, igual que seguramente le va a pasar a ustedes. Es miembro del Círculo de Marketing, también es coautora del libro Psicología Económica y es psicóloga de la Universidad de Chile. Así que les pido un aplauso para escuchar la conferencia Nuevos territorios de comunicación, la relevancia como estrategia competitiva. Bienvenida Carolina Uruguay. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar acá. No conocía Uruguay, no conocía Montevideo, así que le agradezco a los organizadores también por esta oportunidad de estar acá en un congreso sumamente bien organizado, han sido muy cálidos y acogedores con nosotros, así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, yo soy psicóloga y llevo ya casi 20 años trabajando en el mundo de las comunicaciones y del marketing. Llegué a esto casi por curiosidad. Yo era de las típicas psicólogas que estudiaba pensando que iba a ser terapeuta. Y en el momento de ir estudiando me fui encantando básicamente con los temas de psicología social y de psicología de las comunicaciones que de alguna manera ayudaban a entender cómo las personas vamos construyendo el mundo, construyendo representaciones sociales, significados y sentidos que van determinando cómo nos comportamos en la vida cotidiana. Y hay una cita de un autor, de un psicólogo social, que yo creo que me marcó mucho junto con otras formaciones. Es sumamente simple, pero la llevo guardada en todo lo que he hecho mientras he trabajado en el mundo de las comunicaciones. Y que dice que las personas no respondemos simplemente a estímulos o no exteriorizamos simplemente guiones culturales, sino que nos comportamos en función del significado y el sentido que las cosas y las personas tienen para nosotros. Y es el significado lo que determina la acción. Y lo que nosotros hacemos en comunicaciones es construir eso, construir sentido, construir significado. Y eso que parece tan fácil es bastante más complejo y es bastante más profundo. Y vale la pena entenderlo y mirarlo con cuidado. Yo voy a hablarles, como decía el título, ya lo voy a ir explicando, sobre nuevos territorios de comunicación y cómo la relevancia es una estrategia competitiva fundamental cuando hablamos de comunicaciones. Es un tema que he venido mirando hace bastante tiempo y cada vez me ha ido haciendo más sentido. Ya les voy a explicar por qué. Y pensaba cuando preparaba esta presentación cómo puedo explicar esto de la manera más simple posible. Y mi hija, que tiene seis años, ahí está, ella se llama Amparo, ahí está dibujando, me encanta ese dibujo, es la casa en el árbol, es una buena pintora. Y hace unas semanas me hizo una pregunta. Y yo dije, ¿podría no hacer la presentación y hacer dos láminas con la pregunta? Porque eso es de lo que yo les quiero hablar hoy día. Y me dijo lo siguiente, me dijo, mamá, hoy día en matemáticas me enseñaron la línea recta y las líneas curvas. Y yo no entiendo, mamá, ¿por qué me lo enseñan en matemáticas? Eso me lo debieran enseñar en arte. ¿Por qué me pregunto eso? Porque las matemáticas para ella, hasta el momento, es eso. Números, sumas, restas. Y que le hubieran incorporado la idea de las líneas rectas y las líneas curvas no le entraba mucho en la cabeza. Esa es la manera como funcionamos mentalmente. Vamos construyendo categorías en el proceso de ir abarcando la realidad. Y esto que le pasó a mi hija, yo lo voy a ir conectando con el resto de la presentación. Pero es muy relevante cuando hablamos de marcas y es muy relevante cuando pensamos en cómo seguir desarrollando las marcas y las comunicaciones en el tiempo. En un tiempo más, mi hija va a incorporar la geometría como parte de la matemática. Y no me va a hacer esa pregunta. Las líneas curvas y las líneas rectas van a ser parte del contenido que ella entiende y valora como las matemáticas. Este congreso es de innovación. Y la relevancia se relaciona mucho con la innovación. Pero quiero hacer algunas observaciones antes. Tradicionalmente, cuando pensamos en comunicaciones, innovación en comunicaciones, ha sido desarrollar principalmente diferenciación. No sé si a ustedes les pasa, pero habitualmente cuando hemos trabajado en comunicaciones y el requerimiento es innovar, el foco ha estado puesto en la diferenciación. Cómo hacer algo distinto, cómo hacer algo único, cómo hacer algo diferente. En comunicación, el foco ha estado también bastante puesto cuando hablamos de innovación en el cómo comunicar, el cómo decir las cosas que queremos decir. Y el desafío en comunicaciones, particularmente en contenidos de comunicación, ha sido cómo generar más atención, más recordación, más memorabilidad. Si somos innovadores en comunicación, logramos tener estos elementos construidos. Pero estratégicamente, y esto es algo que partí leyéndolo con Aker hace un par de años, y que me hizo también mucho sentido, creo que David Aker, el padre de todo lo que tiene que ver con la teoría del desarrollo de marcas, ha ido evolucionando su manera de pensar las marcas y aporta siempre con nuevos conceptos, plantea que estratégicamente la innovación en comunicaciones es desarrollar relevancia. Y vamos a ir entendiendo qué significa construir relevancia. Relevancia no es solamente estar conectados con los consumidores en general, sino que es construir categorías, conceptos que sean significativos para las personas. Y el foco cuando hablamos de relevancia es qué comunicar, qué decir, qué espacios ocupar en la mente de la gente. Y el desafío cuando hablamos de relevancia no es tanto la memorabilidad, no es tanto, ¿no es cierto?, la recordación, que incluso es un poco efímera. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno evalúa los residuales de comunicación, después de tremendos esfuerzos de comunicación o de inversión, etc., son pequeños. El desafío, cuando hablamos de la relevancia como estrategia competitiva, es generar más conexión, más sentido, lograr ocupar un espacio mayor del espacio mental que las marcas tienen en la cabeza de la gente y tomarnos de nuevos territorios, de nuevos territorios a la hora de decidir, de nuevos territorios en el espacio mental que tiene para las personas. Cuando vemos el ejemplo de, me gustó mucho el ejemplo de Nuevo Siglo, cuando vemos el ejemplo de Nuevo Siglo, es pura relevancia. Ellos incluso dicen, dejamos de competir por diferenciación en el sentido de empezar a darle un atributo distinto, particular. Ellos se tomaron de un territorio previo. ¿Por qué razón la gente debiera contratar HD? Y es porque un LCD sin HD no tiene demasiado sentido. Y se apropiaron de eso y se instalan en un espacio que es muchísimo más significativo. Desarrollar o hacer crecer el negocio, cuando hablamos de comunicaciones, siempre el desafío es desarrollar o hacer crecer el negocio. A mí por lo menos nunca me han encargado un trabajo de consultoría o de comunicaciones que tenga que ver con mantengámonos como estemos, cuidemos lo que tenemos. Siempre el desafío es generar más negocio, hacer crecer la participación de mercado, hacer crecer el margen de las marcas, explorar nuevos segmentos, desarrollar nuevos productos. Siempre el desafío es desarrollar y hacer crecer el negocio. Y para desarrollar y hacer crecer el negocio, siempre hay que generar más relevancia. Y generar más relevancia siempre implica tomarse nuevos territorios, nuevos segmentos, nuevos conceptos, nuevas ocasiones de consumo, nuevos lugares de consumo. Siempre es tomarse nuevos territorios. La responsabilidad de las comunicaciones es darle a las marcas el lugar que les corresponde. Y siempre podemos tomarnos nuevos espacios mentales en el proceso de decisión de las personas. Y nos encontramos con esto. ¿Cuál es el espacio mental que tiene mi marca versus cuál es el espacio de mercado? Si yo quiero crecer, si yo quiero llegar a nuevos segmentos, ¿estoy teniendo realmente el espacio mental que corresponde para estar en el proceso de decisión de la gente en el minuto justo y con la importancia que corresponde para hacer una opción de compra para las personas? Bueno, y ahí aparece entonces la innovación en comunicaciones como una estrategia competitiva. Ese es el libro del cual yo les hacía referencia, que les recomiendo mirar, porque una persona que ha hablado durante tanto tiempo de que la diferenciación es lo más relevante, que en algún minuto diga la relevancia aparece como la estrategia competitiva más significativa, a mí me dio que pensar. Y de hecho, me llamó mucho la atención, porque en todos los procesos de consultoría que yo había tenido en el último tiempo, siempre el diagnóstico del problema era el mismo. A esta marca le falta relevancia. ¿Y qué significa eso? Que si bien las marcas, en algunos casos eran muy fuertes, podían ocupar un territorio y un espacio mayor para crecer en el mercado. Pero para tomar nuevos territorios, ¿qué necesitamos? ¿Cómo tomamos nuevos territorios? ¿Cómo construimos más relevancia? Necesitamos entender cómo es que las personas estructuran el mundo. Y cómo estructuran el mundo y cómo toman decisiones. Y aquí un ejemplo, y es importante, cómo hacemos las preguntas. Esto no es simplemente entender cuál es el top of mind que tiene una marca. Incluso a veces nos equivocamos. Yo trabajo con una inmobiliaria en Santiago y ellos hacen la pregunta de, bueno, cuando piensan inmobiliarias, ¿en qué inmobiliarias piensan? Y yo los he estado molestando mucho en el último tiempo porque les digo que esa pregunta es irrelevante. Esa pregunta no les sirve para tomar decisiones. La gente cuando está buscando comprarse un departamento, una casa, piensa, voy a ir a una inmobiliaria. La gente piensa, voy a comprarme un departamento, voy a comprarme una casa. Esa es la categoría que de verdad la gente tiene en la cabeza. Y por lo tanto, la invitación con este desafío es a preguntarse cuáles son las categorías que de verdad la gente tiene en la cabeza. Cómo la gente ordena el mundo, cómo la estructura, y en esa estructura, qué espacio tiene mi marca. Y aquí aparece el ejemplo que yo les decía desde el amparo. ¿Y por qué esto? Porque desde niños operamos con categorías mentales para simplificar y ordenar el mundo. Eso nos pasa. Y por lo tanto, preocuparnos por la relevancia es un ejercicio de humildad en el mundo del marketing. Es asumir que no somos tan, tan significativos para las personas, que ocupamos un pedacito de este porte en la vida cotidiana de la gente. Pero ese espacio de relevancia tiene que ser el preciso y el justo para que mi marca aparezca como una opción o como la mejor opción para ser la alternativa de compra para las personas. Y por lo tanto, esto es algo, seguimos funcionando igual como los niños. Lo que les mostraba arte. Eso es arte, eso es matemática, pero podemos mostrarles que las matemáticas es más grande que eso. Por ejemplo, cuando miramos el mundo de la ropa y esto se va diversificando, la gente no busca simplemente ropa, busca ropa casual, de moda, deportiva, outdoor, de lujo. Y es en esa manera de estructurar el mundo, de categorizar el mundo, es que van apareciendo las marcas. Y las marcas fuertes se apropian de ciertos territorios. Y por lo tanto, más que pelear por el atributo pequeño, la pregunta es cómo podemos apropiarnos del territorio en el minuto que la gente está pensando en qué necesita, en qué quiere o qué necesidad busca satisfacer. En computadores pasa lo mismo. La gente no busca computadores. Busca notebook, netbook, tablet, desktop, etc. O cuando pensamos en yogurt o pensamos en lácteo, no buscan simplemente leche, buscan light, para niños, sin lactosa, con probióticos. El yogurt más vendido del mundo no es el que tiene el mejor sabor a frutas, es el que mejora el tránsito intestinal. Miren qué interesante, ¿no? Eso es tomarse un territorio del mercado, eso es ocupar una nueva categoría. Y eso es innovar. Cuando hablamos del territorio de la relevancia, hablamos de una estrategia que va mucho más allá que simplemente la estrategia competitiva por la preferencia. Y cuando hablamos también de la relevancia, hablamos de innovación que puede ser mucho más disruptiva, mucho más sostenible en el tiempo, porque nos apropiamos de un espacio mental en la cabeza de la gente. Eso es lo que hace la campaña del Soy Uruguayo. Ubica a un nuevo producto absolutamente asociado al HD. ¿Cómo voy a tener un LCD sin HD? Y aquí traigo referencia a otro libro mucho más antiguo que es de Al-Rice y que hablaba de cómo las marcas van evolucionando en el tiempo. Y la teoría de él es como darwinista. Lo que él plantea es que lo único que existe en el mundo de las marcas es la diversificación. Y cuando miramos esto es muy interesante. En rigor, nosotros vamos construyendo lenguaje, vamos construyendo significado para que las personas vayan ordenando el mundo de una manera particular. Por lo tanto, si buscamos la relevancia, no nos sirve solamente entender las asociaciones o los atributos que tiene una marca. Estas son las típicas preguntas, ¿no? Y nos quedamos tranquilos cuando tenemos una ventaja competitiva. Somos más innovadores, somos más blancos, somos más cercanos, somos más entretenidos. Esos son atributos, pero esa competencia no es la más fuerte. Son las preguntas tradicionales del marketing pero están más lejos en el viaje del cliente y no nos permiten tomarnos necesariamente los territorios más amplios. Necesitamos entender, y aquí insisto de nuevo, el espacio mental que las marcas y las categorías ocupan en la vida cotidiana de las personas. ¿Cuál es el espacio y cuáles son las posibilidades de seguir creciendo? Y desde ahí, entonces, definir nuevos territorios. Desde entender cuál es el espacio mental que hoy día tienen y cuál es el espacio que podrían ocupar, definir nuevos territorios de comunicación. Siempre una nueva comunicación para un producto, para un servicio, para una marca, tiene el desafío de tomarse de alguna manera un poco más de territorio para crecer y para poder seguir desarrollándose. Además, porque los problemas de negocio o los desafíos de negocio, pensemos en un producto nuevo o en un servicio nuevo, son problemas de relevancia. Les voy a poner dos ejemplos de marcas que ya existen y que además nos vienen a cuestionar un poco los indicadores tradicionales de marca. Yo trabajé mucho tiempo con el VAB, un estudio que yo encuentro que es extraordinario. Pero uno de los principios del VAB, del Brand Asset Valuator, es que las marcas compiten entre marcas y que de alguna manera las categorías no existen demasiado y por lo tanto uno tiene que construir una marca de valor y las categorías no necesariamente son tan relevantes. Yo con el tiempo he ido cuestionando eso. Las categorías sí son importantes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay marcas que tienen un tremendo valor, un tremendo valor para las personas, son diferenciadas, son queridas, incluso son relevantes porque la pregunta es incompleta. La pregunta que uno hace cuando pregunta por la relevancia en particular en el VAB es si esa marca es para mí y con eso creemos que entendimos cuál es la relevancia pero la pregunta es para mí cuándo y para qué y esa pregunta no la tenemos respondida porque puede ser para mí para una cosa de este porte y la relevancia es pequeña y el negocio que tenemos entre manos es pequeño y por lo tanto la pregunta por la relevancia es más profunda además lo interesante es que el tema de la relevancia es infinito. Nunca se queden tranquilos si la relevancia está en el 100% no es cierto la relevancia siempre puede ser mayor ese es el territorio para seguir diversificándose compitiendo y creciendo en el mundo del marketing y en ese sentido aquí tengo un par de ejemplos esta marca es chilena Casideas no sé si la conocen es una marca que de alguna manera democratizó el acceso al diseño de los productos del hogar es parecido a lo que yo vi ayer caminando por las calles de ustedes como tiendas Montevideo que dice viste la casa poco eso es una marca que está rankeada entre las marcas top 50 del VAB y con tremendas asociaciones de innovación y dinamismo y sin embargo en términos comerciales en Chile tiene dificultades y la pregunta es por qué a pesar de que también la relevancia aparece arriba cuando uno profundiza más cualitativamente respecto del territorio que esta marca ocupa en la mente de las personas es una marca que tiene un espacio pequeño es una marca considerada para comprar regalos velas productos específicos cuando en su definición de negocio es la marca para que la gente pueda vestir toda su casa un desafío de comunicaciones porque tiene los productos pero sin embargo en la percepción de la gente el territorio de la marca es más pequeño que el que podría tener o CMR Falabella ¿conocen Falabella? la gran tienda está en Colombia ya en Perú en muchos lugares CMR es la tarjeta de crédito de Falabella un grupo que ha crecido y hoy día tiene muchísimos negocios home improvement supermercados agencia de viajes banco etc esta es una marca líder en la tarjeta de crédito la más fuerte en términos de percepciones por su imagen de conveniencia y de confianza y sin embargo ellos quieren crecer y quieren ser la tarjeta principal el problema es que apareció una tarjeta que es bastante competitiva la tarjeta Sencosud y que no tiene el nombre de una tienda y lo que le pasa a CMR es que si bien es una tarjeta Visa al ser Falabella la gente la asocia a la tienda y por lo tanto diversificar sus posibilidades de uso es más complicado ¿se fijan cómo se van marcando en la cabeza de la gente las posibilidades solamente por el nombre que tiene por lo que hemos construido hacia atrás? CMR Falabella tiene que desprenderse un poco de Falabella para que efectivamente sea mucho más que la tarjeta de crédito de la tienda ¿cómo se hace para que esa tarjeta entonces sea una Visa en las decisiones cotidianas de la gente cuando piensa en un crédito no solamente cuando entra a la tienda eso es ocupar un nuevo territorio yo tengo que estar antes de manera de ser una alternativa en otras ocasiones de compra trabajar entonces con la relevancia es esto es participar antes en el viaje del consumo del cliente la lámina que les voy a mostrar ahora es la más fea de todas pero es muy importante ¿qué significa participar antes en el viaje del consumo? si nosotros vemos cuál es el viaje de consumo hipersimplificado ¿no es cierto? de una persona común y corriente lo primero que vemos es que una persona en general tiene un problema una necesidad que resolver ¿no es cierto? cuál es la motivación qué es lo que necesita qué es lo que requiere después decide qué categoría o subcategoría comprar yo quiero cuál es la categoría que se busca después defino las marcas a considerar después selecciono la marca la uso y bueno y puedo volver a considerar eso en la próxima decisión participar antes en el viaje del cliente es preocuparse que las comunicaciones estén en este mundo en este territorio estar ojalá instaladas como opción cuando las personas piensan en la necesidad de nuevo con Nuevo Siglo lo que hicieron es instalar desde las comunicaciones la necesidad de tener HD cuando compran un LCD eso es estar antes en el viaje del cliente no es estar acá ¿no es cierto? con un atributo en un set de marcas yo tengo un atributo que es un poquito mejor es estar antes en el proceso de decisión de los consumidores ese es el desafío pero la pregunta es ¿cómo? esto es muy interesante particularmente cuando uno está desarrollando nuevos productos o nuevos servicios pero la verdad es que normalmente no trabajamos con marcas que ya existen que tenemos que ir haciéndolas crecer con lo que ya tienen pero ¿cómo definir nuevos territorios? y aquí básicamente yo voy a retratar tres pasos que son los más relevantes el primero y que siempre es muy importante es definir el problema alguien hablaba ayer en innovación no me acuerdo si era Iván creo que Iván o Rodrigo que lo primero para poder generar innovación es definir un problema no miles un problema que yo quiera resolver y una pregunta que me da la posibilidad definir el problema entonces implica generar preguntas que permitan abrir la búsqueda de nuevos territorios de comunicación ¿cuál es la pregunta que yo quiero responder? y siempre la pregunta tiene que estar enfocada a la posibilidad de construir un territorio futuro solo por lógica y solo así esto créanlo porque así es el territorio actual de una marca siempre es más pequeño que el que puede tener en el futuro siempre la relevancia de verdad que es infinita y por lo tanto siempre hay preguntas que pueden ampliar las posibilidades del territorio que ocupa mi marca en el mundo cotidiano de las personas esa es la primer el primer etapa y lo vamos a ver después con algunos casos lo segundo es identificar buscar explorar conceptos y territorios todo este proceso es un proceso conjunto de empresas de investigación con agencias con las empresas que son los clientes etcétera identificar conceptos y territorios contenidos que permitan ampliar el espacio que ocupa una marca en la mente de la gente y este proceso es un proceso básicamente de conexión con los consumidores y de levantamiento de oportunidades de innovación aquí aparece la necesidad de levantar información desde las personas cómo las personas estructuran el mundo qué espacio ocupa la marca etcétera y las fuentes de información son infinitas y hay muchos caminos para buscar información el focus group y las entrevistas y profundidad y las encuestas tradicionales son un pedacito pero está la búsqueda de las aplicaciones no intencionadas de los productos las tendencias de mercado la campaña del soy uruguayo básicamente a partir de leer el diario las tendencias los cambios qué opinan los expertos hay expertos a veces uno no tiene que hacer un estudio hagan una reunión un diálogo sobre un tema con expertos que conozcan el tema con los cuales puedan interpretar lo que está pasando los no consumidores incluso los que son los que jamás consumirían un producto esos usuarios extremos los fans de una marca los fans los fanáticos son tremenda fuente de información para saber por qué razón esa marca es preferida es habitual es cotidiana si yo puedo extender esas percepciones al resto claramente podría generar mayor relevancia la oferta de la competencia observación y etnografía mucho más que el discurso aquí hay que integrar fuente el discurso nunca nos da todo lo que la gente realmente piensa observen observen a los productos y el consumo en sus situaciones de uso en los momentos de compra porque el consumo empieza mucho más antes del momento mucho antes del momento de compra y termina mucho después del momento de compra cuando el producto se usa incluso cuando se desecha y entender eso da muchas luces respecto de oportunidades de información ahora no significa que tengan que hacer miles de levantamientos de información significa buscar de una manera distinta integrando pero con foco y cuáles son los dos focos que al menos en nuestra experiencia han sido los más relevantes para buscar nuevos territorios uno y esto tal vez se ha repetido pero es absolutamente cierto son las necesidades no satisfechas son los dolores a los antropólogos les gusta mucho hablar de los dolores a mí me gusta mucho el concepto eso que duele eso que no está completamente satisfecho eso que no nos gusta tanto algo que queremos pero que no logramos satisfacer y los insights y la definición de insight que a mí también más me ha servido en el proceso de trabajar con comunicaciones y marcas es este es de una necesidad más una fricción es algo que yo quiero que deseo que me gustaría pero por alguna razón no puedo completarlo no puedo satisfacerlo completamente esa definición de insight es sumamente relevante cuando uno trabaja en innovación no solamente permite generar nuevos territorios de comunicación normalmente esos insights permiten generar oportunidades para construir posibilidades de productos desarrollo de servicios etcétera esa definición de insight es sumamente inspiradora y la segundo foco que permite identificar nuevos territorios de comunicación y miren lo básico son las brechas de conocimiento y percepción de la marca es el gap que existe entre lo que la marca es y lo que la marca dice o lo que se sabe de ella y normalmente ahí hay brecha las personas no conocen todo lo que las marcas ofrecen las marcas van evolucionando y nosotros las personas tratamos de simplificar un poco el mundo por lo tanto cuando construimos una idea acerca de algo nos cuesta cambiar la percepción en el tiempo y si incorporamos nuevos productos nuevos servicios nuevos atributos nuevas características tenemos que ser mucho más activos en comunicarlo muchas veces las oportunidades de desarrollo están en entender ese gap nosotros trabajamos con una universidad en Santiago que en realidad es un instituto profesional el más grande de Chile y ellos tuvieron una baja en las matrículas durante un periodo de un año principalmente es el instituto más reconocido como instituto profesional pero tenía un tremendo problema siendo el instituto de mayor valor el imaginario de la gente estaba asociado a dos carreras dos carreras técnicas que estaban lejos de las aspiraciones profesionales de los jóvenes de hoy y por lo tanto ese imaginario había que transformarlo y tenían una cantidad de carreras infinitamente mayor que lo que la gente pensaba que efectivamente ofrecían y por lo tanto el desafío central estaba en diversificar el imaginario de qué es lo que este lugar ofrece eso es hacer crecer la referencia y nosotros le ponemos ahí el close the gap cómo disminuir el gap y la brecha esa es la segunda parte del proceso el tercero y el más entretenido es el desarrollar y gestionar nuevos territorios y desarrollar y gestionar nuevos territorios es trabajar esto parece un poco duro como concepto pero no es tan duro trabajar con el ejercicio de categorizar y categorizar es ponerle palabras ponerle lenguaje darle territorio darle vida a los contenidos desde el lenguaje y darle un espacio el espacio que corresponde categorizar y definir ese espacio tiene un impacto sustancial en el procesamiento que la gente tiene y en las actitudes de las personas y en el comportamiento de las personas si yo pienso que esa universidad ofrece solamente mecánica de gastronomía espontáneamente yo no me voy a acercar a preguntar por otras carreras y la universidad tendrá que ser mucho más activa en ir donde las personas a ofrecerle las carreras que efectivamente tiene pero si yo empiezo a diversificar lo que yo pienso de ese lugar y empiezo a considerar otras opciones entonces claramente va a ser una alternativa distinta y la manera de categorizar y aquí no me voy a quedar en este detalle lo pueden mirar hay infinitas posibilidades cuando categorizamos podemos categorizar este es un producto para un segmento particular este es un producto con un beneficio particular o esta es una marca no es cierto que no tiene partes específicas sino que es un sistema global hay miles de maneras de categorizar yo prefiero mostrarlos con algunos ejemplos esta es una marca que definió un territorio nuevo una marca que era también como Nike desempeño deportivo y generó no es cierto una pequeña submarca asociada a la moda deportiva un nuevo territorio y le dio su propio espacio porque probablemente si lo hubiera hecho en el mismo lugar la gente no lo hubiera distinguido estaba tan construida la imagen de Adidas en el desempeño deportivo que si no hubiera hecho algo distinto no hubiera sido percibido o WI esto es ocupar un territorio que estaba fundamentalmente pensado para los no usuarios un juego saludable cuando la principal percepción que se tenía es que los juegos o los videojuegos eran para gente solitaria casi en lugares oscuros etcétera muy poco saludable muy poco sociable aquí lo transformaron ¿no? puede saltarme ese ejemplo este es un ejemplo también de pura relevancia un sitio de arquitectura Iván Vera muchas veces lo presenta nos dice tremenda innovación no necesariamente pero pusieron en un lugar un contenido que es significativo para mucha gente ¿no? y este es un ejemplo que trabajamos nosotros que a mí me gusta mucho porque tuvo que ver con crear la marca desde cero incluso ponerle el nombre y competir en Rusia y hoy día está empezando a entrar a Brasil que fue definir la imagen el nombre y el contenido de posicionamiento para un producto que son los mussels los choritos no sé si lo conocen ¿no? un producto del mar en un escenario bien competitivo con un producto chino ¿no es cierto? de alto volumen no necesariamente mucha calidad y un producto neozelandés que era el green mussel ¿no? que estaba asociado a muchísima calidad ¿qué es lo que se hizo para darle relevancia? es darle un nombre en donde la calidad no tenía que ver con el atributo sino que con el origen y desde ahí construir la relevancia el consumo de este producto tenía que ver con todos los beneficios ¿no es cierto? asociados a este sector del mundo que se le llama la Patagonia que hoy día es reamplia es Argentina es Chile es casi desde el norte del país hasta el sur y me gustó el ejemplo estuve viendo los jefes de ustedes y creo que el caso de Muzarella de Conaproles es un ejercicio de pura relevancia me llamó la atención este concepto de utilizar esta muzarella que significa dos cosas que es una pizza y que es un queso y miren como creció la pizza pero miren como creció el consumo de queso esa estrategia fue notable no sé si la pensaron así pero es interesante cómo funciona la mente de las personas cuando lo que uno hace en comunicación es apropiarse de un territorio y lo que hizo con Aproles fue apropiarse de la muzarella la muzarella como el ingrediente que hace la diferencia pero también con eso creció en su producto original este ejercicio de categorizar no es cierto este ejercicio de definir nuevos territorios es clave es clave cuando trabajamos con nuevos productos y nuevos servicios ahí realmente podemos generar una diferencia definir una nueva categoría ocupar un nuevo territorio en el mercado pero también es importante cuando trabajamos en afinar los contenidos de comunicaciones de marcas que existen hace mucho tiempo porque todo el tiempo que comunicamos vamos moldeando lo que creemos y lo que sentimos sobre una marca y aquí voy a algunos casos y voy a algunos casos donde más importante que los casos es el proceso y cuál fue el cambio que se hizo tampoco son casos que pretenden mostrar una creatividad completamente disruptiva pero sí una comunicación que pretende ampliar el territorio de las marcas el primer caso es un commodity tradicional no sé si han visto algo más tradicional que los productos de aseo pero una virutilla un paño esponja una mopa un trapero están junto con el arroz la sal etcétera dentro de los productos más commodities ¿no es cierto? para las personas construir valor es bien complejo es una de las categorías ¿no es cierto? donde la competencia de las marcas propias de los propios supermercados ha sido más fuerte en el último tiempo y efectivamente porque cuesta construir valor y la pregunta esta es Virutex es una marca que tiene una presencia regional importante que compite con marcas como 3M ¿no es cierto? y otras era cómo darle valor a la marca en una categoría fuertemente comoditizada y además ellos con una inquietud particular esta es una compañía que apuesta mucho a la innovación de productos incluso en esta categoría una cantidad de productos que desarrollan por año impresionante y a pesar de todo eso no lograban darle relevancia lo que hicimos acá dijimos bueno vamos a mirar vamos a observar vamos a observar pero con una orientación más etnográfica no hagamos el típico focus group vamos a mirar qué pasa con el orden y la limpieza al interior de la casa y conversemos con las personas que se hacen cargo del orden y la limpieza de la casa en sus propias casas y por lo tanto aquí nos metimos fuertemente en la realidad y no solamente en el discurso y particularmente le dimos importancia a las necesidades no satisfechas y fue bien interesante porque descubrimos que no había una demanda por una gran innovación de productos la innovación estaba en otro territorio lo primero que vimos es que cuando uno analiza el mundo del orden y el aseo no sé si les gusta mucho este tema del orden y el aseo muchos que ni siquiera debe ser pero toman un territorio muy importante de los hogares de las casas y son un conjunto de actividades bastante infinitas que generan muchísimo desgaste imagínense la cantidad de actividades ¿no es cierto? que tienen que ver con ordenar y limpiar la casa las cuales son algunas muy frecuentes ¿no? y algunas generan un altísimo desgaste este mapa solo como dato uno dice acá este es el territorio donde uno debiera innovar más lo más frecuente y lo que genera más desgaste debiera ser el territorio donde las marcas debieran generar o poner la mayor energía pero ese es otro punto y para otra presentación otro tema que descubrimos es que si bien las mujeres particularmente en Chile han protagonizado muchos cambios en los últimos años estudian más se han independizado son autónomas etcétera cuando uno veía el territorio de las casas seguían siendo las verdaderas responsables del hogar y las expectativas y la necesidad de tener ayuda y colaboración de verdad sigue presente y aquí había una mujer que de alguna manera reclamaba incluso decía que le daba rabia porque pucha los hijos llegan desordenan la casa y después ella igual tiene que ordenarlo que igual la ayudan un poco pero al final ella es la responsable o que la ayudan pero no como ella quisiera porque no dejan el orden de la casa como a ella le gustaría la necesidad de ayuda seguía presente y el insight sumamente simple sumamente básico pero muy importante fue esto la casa es de todos de todos los integrantes de la casa ¿no? del marido de los hijos etcétera y le encanta a la mujer que la familia la disfrute pero ¿por qué si la casa es de todo? el orden y la limpieza no lo es y lo que se hizo acá fue definir un territorio distinto de comunicación el territorio tradicional es como la magia de la limpieza estos productos ¿no es cierto? que por arte de magia casi como superhéroes transforman la casa en un lugar impecable y perfecto bueno la verdad es que eso es bien mentiroso y lo que las personas esperan y lo que las mujeres esperan es ayuda de verdad y la ayuda de verdad es trabajo en equipo y la tarea compartida ¿por qué no? como marca apropiarse de esa idea a los hombres del directorio no les gustó mucho este territorio tuvimos que explorar otros incluso algunos pero finalmente terminaron convenciéndose ¿y qué es lo que se hizo? aquí les voy a mostrar brevemente para que vean lo lo simple que es ¿no hay audio? pero ya vendrá ahora sí no quiere bueno mientras me lo arregla yo sigo porque no es tan importante después lo pueden ver en la presentación que les muestro pero aquí lo que aparecía era eso ¿no? los hijos el marido bien exagerado esto es casi el teatro de la casa no sé si a mí nunca me ha quedado así la casa por lo menos los míos se portan bastante bien pero después de eso era bueno ¿por qué no hacerlos juntos? y aquí aparece toda una comunicación de un producto hiper hiper comoditizado asociado a la idea de que juntos es mejor las mopas ideales para hombres recios lo que antes era labor nuestra ahora es tarea de todos y esa campaña fue generando muy buenos resultados no lleva demasiado tiempo particularmente en el mundo de las mopas ¿no? que es donde se ha concentrado la comunicación ha tenido un tremendo resultado de venta que interesante ¿no? aquí no se vendió el producto no se vendió la innovación detrás de ese producto hay mucha innovación y desarrollo pero lo que de alguna manera se comunicó fue la idea de una promesa o una propuesta más creíble más sintonizada con lo que efectivamente este segmento quiere eso fue ampliar el territorio de Virutex el segundo caso es un caso asociado a LAN a la TAM y el desafío de LAN en ese minuto tenía que ver con darle un nuevo territorio al viaje nacional ellos habían venido teniendo una estrategia básicamente de conveniencia durante dos años que tenía que ver con la idea de vuela por pocas lucas vuela por poca plata o vuela por poco dinero haciendo muy conveniente el viaje nacional habían tenido un crecimiento muy importante en los primeros años pero habían quedado ¿no es cierto? estancados en el crecimiento y la pregunta era ¿cómo volver a multiplicar los viajes dentro del país? ¿cómo potenciar? y mire la pregunta la cotidianeidad del viaje por Chile más allá del producto ¿cómo hacer del viaje y del viaje en avión algo más cotidiano al interior del país? lo que hicimos acá y yo diría que la clave no fueron tanto las entrevistas ni las observaciones sino que fueron las tendencias y la opinión de los expertos y básicamente meternos en profundidad en el significado psicológico del viaje y del viaje dentro del país que es muy distinto cuando uno viaja afuera cuando uno viaja afuera tiene que ver con la aventura con el descubrimiento con el conocer lugares nuevos con la capacidad de explorar etcétera cuando uno viaja dentro del país es muy distinto y nos encontramos con un par de cosas que fueron las más importantes el viaje se inserta en el uso del tiempo libre de las personas ¿no? y para potenciar el viaje entonces teníamos que entender la relación de las personas con el uso del tiempo y en particular con el uso del tiempo libre el segundo dato es que el tiempo libre al menos en Chile acá pareciera que hubiera un poco más de respiro y de hecho la semana pasada estuve en Río y la verdad es que el tiempo no es un tema pero en Chile el tiempo y el tiempo escaso es un tema complicado ¿no? y por lo tanto se ha devuelto en el bien más escaso y también el más valorado por la gente y la gente lo que quiere hacer es rentabilizarlo darle sentido darle valor y lo que ha crecido fuertísimo es el consumo experiencias de entretención de concierto salir a comer fuera etcétera todo lo que haga al tiempo libre una experiencia más rentable más significativa particularmente la escasez de tiempo libre además lleva a buscar fórmulas que impidan fragmentar los vínculos entre las personas miren el poco tiempo que hay para la familia 49 minutos diarios y eso ya ha ido disminuyendo muy poco tiempo la falta de tiempo libre también tiene un impacto en los vínculos y por lo tanto el viaje dentro del país en la experiencia de la gente aparecía como una de las experiencias más rentabilizadoras y significativas en el cuidado de los vínculos más que un viaje un viaje dentro del país es una visita una vuelta a las raíces un reencuentro con los cercanos y más que aventura y descubrimiento el viaje dentro del país es familia y es espacio para compartir compartir en común lo que la cotidianeidad normalmente no nos permite y por lo tanto el insight central que determinó una plataforma de comunicaciones para el viaje dentro de Chile aparecía esto más que un viaje se compra tiempo con sentido porque no darse más tiempo y por lo tanto por qué no darse más tiempo enriquecedor para fortalecer los vínculos y lo que se hizo entonces fue un movimiento de significar y de ubicar al viaje dentro del valor económico o dentro de la conveniencia y por lo tanto hablar del vuela por poca plata a el valor del tiempo el tiempo libre con experiencias significativas convierte tu fin de semana en un gran fin de semana o sácale el jugo a tu tiempo libre vamos a ver si ahora no funciona estos son solo 30 segundos conectado con tu hija en el sur imagina tres días completos son solo 30 segundos conectado con tu hija en el sur imagina tres días completos vuela por chile y sácale el jugo a tu tiempo libre LAN el encanto de volar bueno las piezas todas las han hecho otras agencias nosotros trabajamos más bien en la definición de contenidos y de estrategia y abajo aparece cada una de las agencias que ha trabajado con las que hemos trabajado para que desarrollen estos contenidos esto se transforma en una plataforma comunicacional se hizo con distintos segmentos con jóvenes adultos familias etcétera y claramente se ha mantenido en el tiempo aportando a lo que es el desarrollo de los vuelos nacionales todavía hay un tremendo desafío pero claramente ese cambio permite construir y tomarse de otro territorio el significado psicológico simbólico más relevante del viaje que no es simplemente conveniencia sino que es valor en el tiempo libre de las personas el tercer caso es del mundo de los medios nosotros trabajamos con Chilevisión que es uno de los canales de televisión abierta en Chile y este canal había tenido un periodo tremendamente exitoso había sido el canal líder durante el año 2011 y sin embargo el 2012 la competencia se volvió muchísimo más agresiva cayeron los niveles de audiencia creció la crítica a ciertos contenidos este es un canal que combina mucho los contenidos informativos pero también con mucha farándula y por lo tanto había la necesidad de reforzar valor de volver a reforzar lo que tenía que ver con los contenidos informativos de la marca dándole una relevancia más allá del rating más aún porque era el único programa que partía con poca audiencia pero crecía 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 en el tiempo y sin embargo había que darle valor sostener y potenciarlo con más comunicaciones y lo que se hizo acá fue un poco distinto a los casos anteriores lo que fue clave en términos de información fueron sí observaciones y entrevistas en hogares de las personas entender cómo miran noticias y entender qué buscan en la noticia y qué cuestionan de las noticias y también qué es lo que valoran pero por otro lado también entender cuál era la esencia del producto es esencia de las noticias de este canal y ahí la mirada interna siempre es clave a veces nos olvidamos que la esencia del producto que la esencia de las marcas que la razón de existir interna de las empresas a veces está el mejor contenido de comunicación que una marca puede transmitir a las personas pero no necesariamente eso se transmite espontáneamente hay que decirlo hay que comunicarlo lo que no se comunica básicamente no existe y entonces acá apareció la importancia de comunicar de dar sentido y conectarse con las necesidades más insatisfechas de la gente ¿qué es lo que teníamos como dato? Chilevisión había impulsado y liderado la tendencia de la democratización de los noticiarios no sé si ha pasado acá pero lo que ocurrió en Chile durante varios años y esto a nivel transversal en todos los canales es que de ser las autoridades los principales voceros de los contenidos noticiosos las personas comunes y corrientes como se les llama a los ciudadanos de a pie se convirtieron en los principales voceros y protagonistas de las noticias y eso había crecido fuertemente y el canal había sido el impulsor de esta tendencia esta tendencia fortaleció el interés por los noticiarios pero también generó las mayores críticas porque tener de protagonistas a las personas a los ciudadanos de a pie generaba los comentarios de que las noticias son irrelevantes falta profundidad las noticias son sensacionalistas etcétera y se levantó o se levantó una nueva necesidad y esto aparecía muy fuerte en las observaciones en las casas de la gente mirando noticias que si bien había una altísima valoración por la perspectiva micro de las noticias porque los ciudadanos fueran protagonistas de las noticias se necesitaba que esas noticias tuvieran un valor más macro que los contenidos que los grandes temas también fueran significativos y Chile Edición Noticias había sido el líder de la perspectiva micro pero sin embargo tenía la oportunidad de integrar las dos perspectivas y tomarse el territorio completo no solamente soy el noticiario no es cierto que habla de los ciudadanos sino que también hablo de los grandes temas y cuando vimos internamente cuál era la guía editorial del canal aparecía esto en la lógica del canal los ciudadanos y sus historias es decir la pauta basada en el mundo real de las personas era la vía para poder hablar de los grandes temas y con este insight o con esta idea nos quedamos con este concepto viendo a las personas podemos entender los temas importantes para la sociedad y desde ese punto de vista el territorio de las noticias no es simplemente pura cotidianeidad pura perspectiva micro es mucho más amplio y el territorio es más grande y desde ahí aparece un nuevo territorio una marca que había comunicado fundamentalmente la idea de la utilidad de la noticia de la noticia que sirve a el valor de los ciudadanos para levantar los grandes temas que son importantes para las personas y ahí se generó esta campaña en la noticia viendo a los samudios entendemos que aún convivimos con la intolerancia viendo a los fuentes entendemos que Santiago sigue siendo Chile viendo a los Hamilton entendemos que hay temas que no podemos callar viendo a los Silva entendemos que la discapacidad no es incapacidad viendo a las Doña Juanita entendemos que nuestro ingreso per cápita no es per cápita viendo a los Sánchez entendemos como necesitamos tener superhéroes viendo a los Muñoz entendemos a los González a los Ramírez a los Godoy a los Urrutia a los Jiménez porque viéndote a ti entendemos otra verdad Chile Edición Noticias TV de verdad miren el tono de la comunicación que bajito y básicamente apareció estos conceptos viéndote a ti entendemos que la causa de los jóvenes no solo de los jóvenes viéndote a ti entendemos que nuestro ingreso per cápita no es ingreso per cápita etcétera y fue levantar y darle valor a los contenidos de la noticia no solamente desde que los ciudadanos están representados sino que los ciudadanos son importantes porque generan y nos muestran los grandes temas y eso potenciando fuertemente todos los canales que tenían que ver con generar la noticia de las personas los casa noticias los chile a medias las denuncias etcétera los resultados principalmente en imagen fueron muy significativos después de un par de meses de campaña el valor de los noticiarios en televisión levantó en indicadores que eran claves para que no fuera simplemente un noticiario basado en los ciudadanos sino que transparente que no oculta información conectado con los temas importantes para las personas y para el país marcando la pauta etcétera obviamente que no se construye solamente con publicidad sino que con los contenidos que el noticiario tiene en pauta y en todos los medios y también reforzándose el rating consistentemente y recuperando el primer lugar en el tiempo y el último caso no sé si van siguiendo lo importante más que el caso es el proceso y cómo se van ampliando el territorio de significado y por lo tanto la relevancia que las marcas tienen este caso a mí me gusta mucho porque es una marca muy exitosa es una marca de supermercado es un gran supermercado una gran cadena de supermercado que tiene una tremenda diferenciación históricamente siempre ha tenido una tremenda diferenciación en torno a la calidad pero siempre su comunicación fue sumamente racional calidad servicio y variedad y como bien sabemos el territorio del mundo funcional ha ido perdiendo valor en el tiempo cómo diferenciarse más allá de lo funcional y aumentar la habitualidad de la marca esa era una pregunta es una marca que si bien tiene un tremendo valor estaba asociada a un segmento muy específico porque no es la marca más conveniente ni la más barata del sector aquí lo clave fueron las entrevistas a usuarios de la categoría y lo clave fue el valor de la experiencia yo diría que más que las entrevistas a las personas más que las conversaciones más que las entrevistas internas las entrevistas que se hicieron dentro del lugar y comparando la experiencia que generaba este lugar versus los otros supermercados son los que dieron el punto en lo que se siguió construyendo lo primero que identificamos y yo creo que eso pasa en muchas partes lo vimos en Argentina lo vimos en Colombia es que cuando uno mira la relación de la gente con la categoría supermercados uno se encuentra básicamente con dos tipos de consumidores con muchos intermedios pero básicamente con dos tipos de consumidores el consumidor pragmático funcional que quiere rapidez cercanía tiempo lo justo y lo preciso precio no cierto accesible y el comprador emocional que busca una experiencia placentera que quiere descubrir cosas nuevas que quiere precio justo pero está dispuesto a pagar un poco más que le llamamos el comprador emocional esta marca esta marca estaba fundamentalmente ubicada en el territorio emocional sin importar el perfil de consumidor clientes de la competencia o ello aparecía que la experiencia de compra en este lugar era lejos lo más gratificante ¿no es cierto? de la marca los tesoros de esta marca estaban en la experiencia en un servicio amable dedicado comprometido etcétera pero había un problema la experiencia que los clientes viven o sienten en la sala muestra o mostraba brechas gigantes con lo que se estaba comunicando en la imagen mientras la experiencia de los consumidores en la sala era cercana cálida dedicada con un fuerte componente de disfrute y gratificación que es casi placer ¿no? la comunicación estaba siendo distante racional enfocada en el desempeño y no en la experiencia que es lo que realmente marca la diferencia imagínense lo básico de lo acotado que estaba el territorio en los propios clientes estaba el tremendo valor de la marca y estábamos comunicando mucho menos de lo que la marca realmente era para los clientes el imaginario construido de su experiencia además estaba disminuyendo completamente la habitualidad toda la comunicación estaba reforzando la idea de lo extracotidiano lo exclusivo lo premium todo lo que es como excesivamente especial acotado a un grupo objetivo mamá rubiesita con un hijo mundo sumamente acotado de un segmento y asociado por lo tanto también a precios muy altos el insight aquí tenía que ver con el gap de la marca si la experiencia de compra es tan gratificante tan asociada al disfruta y tanto más diversa que lo que se comunica ¿por qué la comunicación no es más parecida a la experiencia que efectivamente este lugar tiene para las personas? y lo que se hizo fue mover el territorio de este discurso sumamente racional de la calidad servicio y variedad de lo exclusivo y de lo extracotidiano del nicho en un tipo de cliente a la experiencia gratificante a lo cotidiano a lo de todos los días a una mayor diversidad de personas y a una mayor diversidad de ocasiones de consumo esto ha generado una serie de piezas de comunicación les voy a mostrar simplemente una que refleja este cambio para darse un gusto listas para cocinar carnes premium ven al especial de carnes jumbo esta es una campaña muy específica solo para carnes antes jumbo hablaba de las carnes en el lugar de la góndola y productos especiales y exclusivos y premium etcétera se salió se empieza a dar más cotidiano y esto inmediatamente tiene un efecto desde el punto de vista de los catálogos también esto cambió yo aquí les he mostrado básicamente comunicación masiva básicamente televisión que es la manera más fácil de mostrar el cambio pero estos cambios tienen implicancias en todos los territorios en los cuales una marca comunica en los territorios digitales en los catálogos en la experiencia en el punto en el como presentamos los productos etcétera acá por ejemplo los catálogos también cambiaron se eliminó todo lo que aparecía como lo exclusivo lo hiper premium lo distante y se trabajó fuertemente la cotidianeidad lleno de cosas mucho más relacionadas con la vida común y corriente de las personas y el crecimiento en términos de la fuerza de la comunicación empezó a ser vista dejó de ser una marca tan pequeñita en términos de recordación pero lo más interesante es que empieza a crecer en el segmento medio que es el segmento donde está el mayor desafío de desarrollo y de crecimiento de la marca hasta acá los casos los casos que tienen que ver con cómo apropiarse de a poquitito de nuevos territorios de comunicación en marcas que ya están establecidas pero siempre la pregunta es por la relevancia la pregunta por la cotidianeidad es relevancia la pregunta por la habitualidad es relevancia y cuáles son los learnings y aquí cuatro puntos y ya voy terminando el primero hemos estado tan ocupados tratando de construir diferenciación que hemos perdido el foco en darle valor a la relevancia la pregunta por la relevancia es lejos la más importante la pregunta por el espacio mental que ocupamos en la cabeza de la gente es lejos el más importante y el territorio que podemos ocupar es muy significativo a la hora de generar resultados innovación igual a relevancia es tomarse nuevos territorios en el lenguaje en el espacio mental que las marcas tienen para las personas y eso es estrategia competitiva y el nuevo territorio también más desarrollo de negocio y el tercer punto es que identificar nuevos territorios demanda una fuerte conexión y entendimiento con las personas y la manera como estructuran del mundo es estar todo el rato preguntándonos y mirando y entendiendo qué espacio ocupamos en la cabeza de la gente y eso es observación observación y observación a partir de todas las fuentes que existen pero mucha observación cuarto generar nuevos territorios es un trabajo de sintonía fina en el lenguaje para ordenar y orientar la toma de decisiones en la vida cotidiana de la gente y eso implica categorizar cómo y categorizar no es simplemente ponerle un título todo comunica todas las señales comunican que en un comercial hay un cierto casting y no otro igual comunica y define territorios y marca espacios por lo tanto categorizar identificar qué códigos utilizamos son claves para tomar el territorio que nos corresponde y por último en un mundo digital y de contenido en donde ya no sabemos si somos periodistas publicistas como se llama trabajamos en el mundo digital etcétera porque todo está mezclado hoy día yo creo que todo va hacia la integración el desafío más importante y es y seguirá siendo construir relevancia más hoy día la gente elige qué cuándo quiere escuchar algo y por lo tanto nuestra pregunta siempre tiene que estar puesta en dónde estar con qué contenidos que sean significativos para las personas y eso es nuevos territorios de comunicación cómo la relevancia es una estrategia competitiva muchas gracias aplausos 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 aplausos